Hay una figura romántica y trágica en la historia de Chile. A fines del siglo XIX gobierna el país José Manuel Balmaceda, quien es un extraordinario estadista que pretende poner fin a su desarrollo, industrializar la república y al mismo tiempo nada menos que nacionalizar el salitre, la banca y los ferrocarriles. Esto indudablemente es resistido por el establishment y arregló seguido como si fuera poco, sus adversarios arman un complot y estalla una guerra civil que culmina en Concon y Plasilla. Nada menos que 10.000 muertos en una guerra interna en un país joven con apenas 2 millones y medio de habitantes. Bueno, ese presidente mártir es el que motiva una abundante literatura en la cual sobresale este libro, que es verdaderamente notable, es su biografía y se titula, como pueden leer nuestros espectadores, La guerra civil de 1891, Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos. Esta obra es de un joven historiador, Alejandro San Francisco, el cual hace un estudio verdaderamente cuidadoso, extremadamente prolijo y cariñoso de la figura de este notable hombre público que gobierna de 1888 a 1891 y que termina suicidándose después de haber perdido esas dos batallas que mencioné. Yo creo que vale la pena que nuestros televidentes se interesen por este personaje que está aquí retratado en la carátula del libro y que conozcan de este hombre notable que no es un militar y tampoco es un literato, pero sí es un hombre con una visión extraordinaria acerca de cómo debió haber sido el futuro de Chile no siendo un país atrasado agropecuario, sino que industrial. El periodo de 1891, Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos. El periodo de 1891, Chile, un país, dos ejércitos, miles de muertos.